guau señores mire calientico vea usted se atreve a comerse un fritico de plátano maduro verdad y señores su aceite para aflojarlo mire mire un toquecito de mantequilla vea la cuña no anda con los zapatos de dormir porque hay mucho lodo se puso una bota puro bien bien bueno señores ya llegamos aquí un poco enlodado y hoy vamos a preparar el vinagre de naranja agria y aquí por último orégano calentito y jugoso y hasta el gallo quiere le denga hay de hito para arriba ah 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 bueno señores ya llegamos aquí está un poco enlodado pero gracias a dios ya trajemos el sin acá tenemos habíamos solicitado 30 hojas pero gracias al señor conseguimos 40 así que no se pierde este vídeo hola que tal señores bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí señores donde las personas que le dijimos en aquel vídeo que necesitaban el sin aquí están las dos personas damos gracias a cada uno de los colaboradores que han hecho esto posible así es así es señores y queremos agradecer a las personas al señor altube eh la señora altube también de bloomingdale latin market que se identificaron con esta noble causa ella es doña silvia para quien son la 30 hoja y otras personas colaboraron y compramos 10 más para el señor pupilo cariñosamente le dicen así acá bueno antonio se llama me dicen pero le dicen pupilo así también tiene una casita que se le moja y gracias a dios y a cada uno de ustedes por hacer esto posible de yo sí también yo sí maría gracias y la persona que cada que pusieron un granito de arena muchas gracias así que vamos de monta y sin señores y ahora hoy la cuña no anda con los zapatos de dormir porque hay mucho lodo se puso una bota la verdad que más que agradecido señores acá lo trajimos en el jipecito el cuñado está soltando ya ah señores ya entregamos el zinc ahora vamos a cocinar pan de la cuñada vamos a ver porque miren este lodito no está fácil ministro y usted puro este es el penúltimo paso señores ya estamos llegando aquí por donde vive la cuña vamos a cocinar para allá uno espaguetico pero la cuña no sé si se lo coman pero señores ya llegamos al último al último paso para llegar a la casa de la cuña y se está pagando una cuña de la pasa no de la cruz esa yo cojo por este lado por esta esquina ahí pasamos señores suscríbase denle like a este vídeo y cojan para acá señores esto es una aventura por aquí es que entramos y vamos a cocinar señores si ya estamos en nuestra cocina hoy vamos a hacer un escudito al estilo dominicano rojo con unas pechuguitas mire en cuadrito ay 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 no se pierda este vídeo así que suscríbase denle like y comparta usted se atreve a comerse un fritico de plátano maduro verdad siga viendo el vídeo no se lo pierda i le ponemos un ching de aceite para los coditos señores de para que no se peguen y sal sal y sal i i i i i i i i i ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vamos a hacer nuestro codo. Bueno, señores, meniéndolo para que no se pegue. Miren. Ay, señores, estos son unos coditos gigantes. Anótese, anótese temprano. Con pechuga de pollo. Agüita, agüita, mi gente, para recocerlo. Ay, señores. No se pierda este video, mi gente. Ahora, naranja agria, que nos falta en nuestros sazones. Que el cuñado la tumbó de una matica, ¿qué? Todavía le queda una cosita allí. Sí, sí, cuñado. Le quedan unos granitos naranjas ahí. Señores, apiamos los coditos. Miren cómo crecieron. Se volvieron codotes. Ay, señores, la cuñada se va como un ching de esto. Con pechuguita. Se volvieron. Ucrim las pтиñas. Se volvieron. Se volvieron. Se volvieron. Se volvieron. Lavadita con naranja agria. Lavadita con naranja. Lavadita con naranja. Lavadita con naranja. Lavadita con naranja. Lavadita con啦. ¡Gracias! 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 señores aquí tenemos mire ajo que nos falta orégano y sal para ir sazonando esta rica pechuga aceite mi gente para arroz ahí señores comenzó el sonido bonito de caldero mire mire cómo sube ese fuego arroz blanco codito con pechuga y pollo plátano maduro frito mi gente aguacate y hoy vamos a preparar el vinagre de naranja agria muchos seguidores nos preguntan que cómo se hace hoy le vamos a dar todos los pasos la cuña lo va a preparar ahora y ahora el arroz ya lo vamos a echar de la cuña lo lavó porque mire cómo te está bueno señores y esto secó aceite aceite para aflojarlo mire mire ya 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 y brillo citó sabe mejor mi gente mire cuña pero esa estufa mire eso cosa que hay de ay si yo no doy mi estufa por nada ay le lucha mire mi gente a pura brasa ahora lo cosemos para que con gonzito salga crujientico señores y dejamos allí la cocina tranquilita un ratito y ahora vamos a hacer nuestro vinagre señores comenzamos a hacer nuestro vinagre esto es un vinagre criollo de naranja agria el que siempre utilizamos si no utilizamos si no utilizamos la naranja en sí así que no se pierda los pasos vamos a traer todo el jugo agrio de esta naranja y dios mío pero la cuña tiene una fuerza en la mano vamos a traer todo el jugo agrio de naranja y dios santo ah 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 miren esto era uno no necesito picante o caribe como le dicen aquí echarle el vinagre veanlo ahí señores y ya comenzamos la preparación miren el jugo en un galón entonces a nuestro vinagre le vamos a poner ají cubanela ají morrón amarillo le vamos a poner ajo cebolla ají gustoso cilantro ancho apio y le vamos a poner unos ajícitos picantes y algo que se me olvidaba era el orégano y también la sal señores ahí le estamos echando el ají cubanela para que usted lo prepare en la casa si cocinan aranjas agrias señores, esto le da un sabor después que se fermenta la comida mire, riquísimo ají morrón ají, señores mire machacado eso es para que bote todo el gustico así se hace el vinagre de naranja agria el criollo del campo mire, ají gustoso cilantro ancho y la cuña tiene aquí ají picante, eso es opcional el picante aquí Juli le está poniendo el cilantro ancho y ahora vamos a los ají picantes señores, aquí cebolla cebolla entonces anote ahí ají cubanela ají morrón ají gustoso ajícito picante cebolla ajo apio cilantro y orégano y orégano que tenemos aquí aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos para el nido Habrá un paio de huevito Miren Oiga Ahí hay ligado verdad Estos blanquitos son de la firma Estos son de la firma Y allí tenemos otra Esa tiene huevo de pelona Y fino Vamos a recogerlo mi gente Esto es una bendición Esto es el patio de aquí Esas son las gallinas que ustedes siempre ven En los videos Que ponen estos huevos Aquí está el ayudante Tule El cuñado siempre le dejen En los niños Para que sigan poniendo Para que sigan familiarizados aquí Bueno Vamos para la cocina Señores Un saludo Un saludo Un saludo Y ya está. Estas pechugas están sufriendo, miren, los sazones. Ay, señores, codito con pechuga, con cubitos de pechuga, miren. Ay, pero eso sí está bonito, Yuli. Está lindo y con un olor. Wow, señores, miren. No hay perfume que huela como esto a esta hora. Wow. Señores, porque a honestidad, a la 12, ¿qué le huele mejor? Una carnita sofriendo. O de que un perfume, no, 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 no. Ay, que venga la carnita con arroz blanco, codito, aguacate, plátano maduro frito. Y miren lo que tenemos aquí, dos tremendos aguacates para acompañar esta comida hoy. Vamos a ponerle la salsa. Y para darle un colorcito bien bonito y otro toquecito, miren, diferente. Le vamos a poner un poco de pimentón dulce. Ay, señores, miren, miren cómo va esa salsita, vea. Pechuga con verduras. Y ahora vienen los coditos, señores. Ay, el fuego está que arde. Y ahora vamos a echar nuestro codito ya. Mire. Ay, señores, miren, con pechuga. Y usted ver ese colorcito bonito que eso va a coger ahora. Mire. Ay, señores. Señores, miren, un toquecito de mantequilla, vea. Ay, Dios mío. Sabor dominicano, mi gente, miren. Ay, papá, Dios. Codito, codito, mi gente. No sé cuántos recuerdan cuando íbamos a esa fonda, a los comedores. Dame ahí 35 de codito con guineo. Véanlo aquí. Recuerdo del campo. Señores, el toquecito que faltaba. Mire, orégano. Ay, 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 ay. Recao, recao. Iba a decir orégano, mi gente. La emoción. Ay, Dios mío. Vea qué cosita. Vamos a pearlo, señores. Mire. Ay, Dios mío. Qué baila el codito. Para acompañar esta comida, señores, como hemos venido diciendo, unos friticos ahí de plátano maduro y aguacate. Vamos a pearlo, señores, como hemos venido diciendo, unos friticos ahí de plátano maduro y aguacate. Allí vamos a ver cómo. Ahí este arrocito secó. Y esto se coció, mi gente. Miren qué cosita. ay señores miren ya aquí están esperando codito arroz blanco frito tenemos aguacate en la espera mi gente ay señores señores traiga su plato que ya esto está mire, mire lo de hoy, mire lo que tenemos arrocito blanco mire, bien graneadito bien rico y aquí tenemos unos coditos con pechuga de pollo mire que colorcito wow señores mire y mire lo que tenemos aquí plátano frito, maduro y un aguacatico que no se puede quedar y vamos a ver como este de aguacate ay señores mire es una mantequilla mi gente vea ay papá Dios codito arroz blanco plátano maduro aguacate mi gente mire mire en la tranquilidad en la paz de la naturaleza ay Dios mío cuántos cucharones de arroz le pongo 3, 4, 5 cuánto usted se come guau señores guau señores mire calientico vea ahí venga a comerse un poquito calientito y jugoso ay ya hasta el gallo quiere señores y hasta aquí nuestro video de hoy mire que comidita sabrosa arrozito blanco codito con pechuguita aguacatico señores y también unos friticos de plátano maduro suscríbase denle like y comparta señores está está calientica cuñado se va a comer el ching ahí para aguantarse así como este por aquí para aguantar cuñado con un poco señores la cuñada dijo que solamente quería codito y aguacate ay Dios mío lo lo me lo or por lo he